En el desierto de Karakistán, justo en el centro del jardín de Adán, como un oasis sobre una mosquita de arena, cultivaba cada flor como si fuera una estrella. Justo en el centro del jardín plantó una semilla que creció y creció y un árbol lleno de una extraña fruta que hablaba y gritaba Juan Adán, 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 ja, 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 come de esta fruta, ja, 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 come de esta fruta Juan, ja, 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 come que serás feliz, come y serás mejor que Adán, a, 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 ven, anímate, es que me da miedo, ven, anímate, es que no lo puedo hacer, ven, anímate, come un poquitito más, come y serás mejor que Adán, a, 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 fue la conciencia que le dijo a Juan, si comes esa fruta pecadas, y una serpiente gigante se enroscaba en su árbol, come un poquitito más, come un poquitito más, verás que dulce veneno, de pronto Juan comió sin respirar, primero un poco, luego más y más, pero aquel árbol maldito no callaba en sus clamas, y gritaba Juan, Adán, 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 ja, 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 come de esta fruta, ja, 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 come que serás feliz, come y serás mejor que Adán, ja, 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 Ven, anímate, es que me da miedo Ven, anímate, es que no lo puedo hacer Ven, anímate, tenme un poquitito más Come y serás mejor que Adán Ah, 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 ah Fue la conciencia que le dijo a Juan Si comes esa fruta pecarás Y una serpiente gigante se enroscaba en su árbol Come un poquitito más Verás que dulce veneno De pronto Juan comió sin respirar Primero un poco, luego más y más Pero aquel árbol maldito no callaba en sus clamas Y gritaba Juan, Adán, Adán, Adán Ah, 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 come de esta fruta Ah, 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 come de esta fruta Juan, ah, 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 come que serás feliz Come y serás mejor que Adán Ah, 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 ven, anímate, es que me da miedo Ven, anímate, es que no lo puedo hacer Ven, anímate, un poquitito más Come y serás mejor que Adán Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Gracias por ver el video.